Saludos amigos fanáticos nos encontramos aquí verdad en este en este pequeño viaje que nos dimos para área de New Jersey me encuentro aquí con Carlos Montaño Pepe Loco Jr. Campeón enviar un saludo a esos figuros que van a estar viendo este contenido ahí para que vaciles con ellos Hey como estamos? Como estamos? Estamos aquí con el Celica nuevo, el de Pepe Loco Racing. Hoy estamos aquí con el Celica de mío que es un copy de Pepe Loco Racing. Yo inmediatamente vi la foto de tu carro, quise venir porque a mí me pareció me pareció un excelente carro desde que lo vi yo dije wow mano en verdad que el carro está bello tú sabes y yo dije quiero ir a Estados Unidos para sentarme con Pepe Loco Jr. porque por lo regular en este deporte casi siempre papi se retira y yo heredo la monta de papi ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces en este no es el caso porque sabemos que el viejo tuyo fue ebru y que no lo va a bajar del Celica y tu papá se va a morir corriendo ¿verdad? Entonces ¿qué sucede? Esa fue la motivación para tú hacer tu propio carro? Sí. Siempre de niño yo estaba diciendo a Pepe yo quiero un carro como él pero como él quiere estar corriendo todavía. En algún momento tuvieron alguna conversación papi mira que tú crees y en algún momento yo me monto en el Celica o eso simplemente tú lo veías bien lejos y entendías que no había manera. No yo le vi lejos que eso no va a pasar. Tú sabes que me ha llamado la atención que de la manera en que este carro se dio tal parece que lo hiciste en dos días. No. Pero llevas años haciéndolo. Sí. Lo que pasa es que al salir nadie se dio cuenta que tú que tú tenías eso bien callado porque eso nadie lo sabía por lo menos ¿verdad? Casi siempre esas cosas se filtran y Pepe Juno él está haciendo un carro pero es que básicamente este chisme explotó cuando sacaste la foto. ¿Cuánto llevas haciéndolo? Ahora mismo tengo dos años y medio pero lo que pasó fue como el carro se ve el mismo y todo el mundo estaba pensando que era de él. ¿Que le habían cambiado la pintura? No. Como el chasis era verde. Ajá. Eso a mí cuando yo lo pinté todo el mundo se dio cuenta que no era el carro de él. Pero en el proceso todo el mundo estaba pensando que era el carro de Pepe Dogan. Como estaba pintando el chasis verde se ve casi lo mismo. O sea, como vemos puedes mantener todo lo que ya tradicionalmente tu papá es el trademark ¿verdad? Que su chasis siempre ha sido pintado verde de toda la vida. Sí. Entonces quisiste conservar eso para mantener ese linaje como es. para no salirte de la rutina que la familia como tal que ha tenido hasta ahora. Sí, eso es como un trademark. Claro. Siempre va a quedar verde. Me llama mucho la atención que, como te mencioné ahorita, la información no se filtrara. Me dices, todo el mundo pensaba que era el carro de Pepe. Sí. Ok, todo el mundo, pero ese todo el mundo no es mucha gente. Porque de alguna manera esas personas supieron guardar bien el secreto porque no se sabía que el carro era tuyo. Sí. Este, ¿cómo lograste mantener ese carro behind the scenes y que nadie hablara de él? No, I mean, todo el mundo en el circle vi que yo estaba haciendo un carro pero nadie lo creía. Porque era un problema, así que para ser un problema tienes que tener un par de dinero ahí. Así que coge tiempo. ¿Quién te fabricó el carro? Vanishing Point Race Car. Sí. O sea, literalmente escogiste a Vanishing, que fue quien ha sido quien le ha fabricado todos los carros a tu papá. Sí. Para entonces básicamente hacer un frame igualito que el de él. Todo el mundo que rodeó con Pepe, rodeó con él. Que hizo el chasis, que lo pintó, hasta Mike fue el único que hizo el manifold pero casi todo el mundo. O sea, que quisiste reunir ese mismo equipo de trabajo que te fabricó a papá, pero que me fabriquen ahora mi carro. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué un Celica y maybe un Solara era que querías mantener exactamente la esencia de lo que papi hace? Sí. Yo quiero siempre un Twin. Eso fue la idea, man. Ok. Por eso yo quiso hacer el diseño, pero cambió el color un poco. Pero yo me crié los tiempos de Bullish y Celica. Que ya tenían los carros pintados iguales, exacto. Sí. So, you know, de niño, yo digo, wow, that's nice. Para tener dos carros, así. Mano, cuando te entregan el carro y tú lo ves pintado, ¿era lo que tú esperabas o te tomó por sorpresa? Porque hay veces, mano, yo sueño con que mi carro se va de esta manera, pero quedó bello, mano. De verdad que el carro quedó lindo, lindo, de verdad. Gracias. Las gráficas iguales que las del viejo, pero el color orange, le dio una vida brutal, hace que hasta el verde se vea más lindo. Exacto. Cuando el carro te lo entregan y tú lo ves, ¿te impresionó de primera mano? O sea, esperaba que... Sí, sí. Fue un sueño que viene a la vida. Sí. Usted hago una pregunta. Todos sabemos que el lifestyle de Pepe es curarse, dar pase, y no tiene, como te digo, no es un record chaser, ¿verdad? Es un tipo que tiene su mente clara en lo que quiere, curarse y tratar de mecanear lo menos posible. Sí. Este carro, ya yo veo que tiene más piezas que el carro de papi no tiene, entiéndase, más turbo, más de todo. Sí. ¿Tu mentalidad está, entonces, quizá, apretar para cruzar, entonces, esa zona de los seis bajitos, quizá los cinco nueve? Sí. Sí. I mean, con este carro yo quiero... no quiero hacer un show como él, pero yo quiero ir a coger todo. Sí, quieres apretarlo y correrlo para allá abajo. Papi, ¿está puesto para eso? Sí. 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 Porque él no es muy amante a los turbos grandes. Mira que yo he hablado con él. No, papi, no, yo los turbos grandes no me llevo con ellos. Sí. Yo le saco fuerza a lo que tengo y así ha funcionado toda la vida. Y es una combinación que ya Pepe la tiene, es su trademark como tal, ¿verdad? Sí. Él no cree en correr con mucho bus, él no cree con muchas cosas, pero entiéndese, entonces, que ahora él tiene la oportunidad de poner todas sus habilidades a correr en este chasis, Sí, porque la meta tuya es básicamente, ¿verdad?, correr para allá abajo. Yo quiero estar en los top 5, más o menos, por ahí. En este caso. De Will Base, básicamente, y fabricación, ¿cambió algo de lo que es el carro de papi al tuyo? ¿Algún update de chasis y un par de cosas? No, es casi el mismo. Lo único, el double rail es más ancho y... no, es el mismo carro. Pepe, ¿para cuándo tú tienes planes de estrenar esta máquina? Digo, si me dejo llevar por la fiebre que tienes, te gustaría aprenderlo mañana. Pero, ¿cuáles son los planes reales? ¿Cuáles son los planes del estreno de este carro? I mean, seguro va a salir el 2024, pero si hay un chance este año para hacer un test passes antes del final. ¿En qué etapa te encuentras en este momento? Porque ya tiene motor, transmisión. Escuché que tienes la transmisión, vas a hacer un... Pepe me comenta que va a hacer un cambio de gears. Sí. Y van a hacer unos cambios en la transmisión, pero eso no es un big deal. Eso se hace bastante rápido. Este... ¿Cuál es tu meta real? ¿Tú crees que 24...? Sí, 24 seguro, pero lo que falta es harness. Ya solamente alambrar todo lo que sea cablería y ya estamos listos. Sí. ¿Te vas con la combinación con Motel también? Sí. Sí. O sea, vas a conservar literalmente todo lo que el viejo tenía. Sí, lo estaba manejando, así que no lo va a cambiar. Eh... Sinceramente creo que va a ser bonito, ¿verdad, Pepe? Ya. Trabajando, ¿verdad? Ahora con una perspectiva distinta de que el nene quiere correr y va a ser chévere saber que le aparece este reto, ¿eh? Que ya la mentalidad de él, pues, en su carro lo que quiera, pero aquí hay que meterle, aquí hay que apretar, ¿verdad? Sí. Y qué bueno, ahora es una buena oportunidad para ver a Pepe en su máxima expresión. Ya estamos hablando de que para correr para allá abajo tenemos que hablar de 90 libras para arriba. Sí. Y va a ser algo chévere ver a Pepe a ver cómo él fit en el... ¿Verdad? Y ahora sin ningún tipo de restricción porque tienes un buen turbo, ¿verdad? Sí. Eso estaba viendo, esa compañía de turbos, te hablamos un poco de eso. Eso es algo nuevo de HPT, es Harry's Precision Turbles. Eh... Así que no vi una Gareth, no vi una Precision, no vi nada de eso. O sea, te fuiste... Sí. Si te fuiste con algo totalmente distinto a lo que todo el mundo tiene, para variar porque Pepe es así también. Sí. Vamos a tratar de turbos para ver si mejora. Entonces, hasta ahora estaba variando. Entonces... Vamos bien. Eh... ¿Tú crees que ya para enero, febrero, debes estar sacando licencia y debes estar haciendo tus pases de prueba? Sí. Hace tiempo, eh... Estoy atrás de eso. Entonces... Ya mismo... Si no, yo lo saco en esto. Si no, yo lo saco con el Cocolizo. Sí, ya tienes el Cocolizo corriendo 6, que ya con esos 3 tiros al canasto y yo... Ya tienen la licencia de las millas. Sí. Tienes que coger después... Más rápido de 6, 4. Entonces... ¿Con eso, Victor? Sí. Sí, creo que... Oh, 7, 7, 4. Creo que... Creo que ya... Este... El Advance de 7, 40 para abajo ya la puedes coger. So, eso... Eso... El Cocolizo los coge hasta en reversa. Ya. O sea... Este... Una última pregunta, brother, ya para finalizar. Ustedes son de esta área. ¿Cuán difícil ha sido... La... 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 Esta etapa... Donde APCO cesa operaciones. Y ustedes se quedan ya con una pista menos. ¿Cuán complicado ha sido eso para ustedes? Esa es básicamente su home track. Yeah. I mean... Era... Inglistown. Que es más cerca. Una hora de aquí. Pero... Se vendió Inglistown. Ahora... Acco. Que son dos horas. Ahora tengo que ir para... Maple Grove o Seasaw. Pero... Está difícil la cosa. Porque... Eso fue una pieza de... Mi corazón. Acco. Difícil. ¿Verdad? Pepe. No me queda otra que no sea felicitarte. De verdad. Me alegra mucho que hayas tenido... Que hayas querido honrar... A tu papá. Haciendo... ¿Verdad? Este... Un carro básicamente idéntico. Con... Con los colores. Y todo. Creo que... Creo que es algo bonito. Que la... Que la familia. ¿Verdad? Es algo único. Que... Esto no existe en más ningún lado. Un chasis verde lo tienen ustedes. ¿Verdad? Y creo que... Creo que ha sido algo bonito. El carro está espectacular. Tuve la oportunidad de chequearlo por todos lados. Y... Mano. No me queda otra que no sea... Desearte lo mejor, brother. Y... Y gracias por darme la oportunidad de venir aquí al taller para poderlo verlo. ¿Verdad? Vengo desde PR. Pero... Quería... Quería hacerlo. Quería venir y quería... Quería compartir contigo. Y quería verlo. No... No que me contaran. Ni hacerlo por teléfono. Yo quería venir personalmente. Porque creo que... Creo que el esfuerzo tuyo se lo merece. ¿Me entiendes? Gracias. Tú eres el primero que... Que me tiró para el interview. Así que... Mano. Lo único que espero es que lo cojas con calma. Que seas paciente. Y... Mano. Hostia está el viejo. Hay que meterle para coger duro. Yo sé que él sabe. Pero ahora hay que... Ahora es que vamos a ver esa... Esa etapa... Extrema. De... De Pepe Loco. Eso viene... El gol mío de este carro era... Coger con Pepe Loco. No... No quiero coger con nadie. So... Maybe un día de esto... We do a match together. Estaría bonito... Tener los dos carros juntos allí. Verdad? Maybe en un World Cup. O maybe en Orlando. ¿Verdad? Sería... 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 Sería chévere. Vamos a ver si la sangre nueva puede con... 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 Con la polilla. Tenemos a Pepe allá atrás. Está picado. Bueno, pues... La entrevista es para el nene. Papito. Te felicito, brother. Gracias. Y definitivamente, gente... Tienen que estar bien pendientes, hermano. Si tienes la oportunidad de ver este carro... Sácate un rato. Sácate un rato. Y obsérvalo. Porque... Si te dedicas a observar... Tú te vas a dar cuenta... Que hay unos detalles... Que no los vas a ver en otro carro. ¿Me entiendes? Solo el que es observador... Se va a dar cuenta que este carro... Es todo off the line. Así que... De verdad... Como te dije... Te deseo todo lo mejor, hermano. Y que bueno... Que le estés dando continuidad... A lo que es la trayectoria del viejo. Eso asegura que ese nombre... Se mantenga allí. ¿Verdad? Ese legado se mantenga donde debe estar. Y de verdad que te felicito, hermano. Gracias. Jorillo. Check it. Seguimos con más de Stream Drag Foto.